muy buenas a todos chicos y chicas soy Yarakal y hoy os traigo la segunda parte de la otra evolución partida dirigida por rola ciegas tendréis ya la primera parte en el canal y abajo el enlace al canal de rola ciegas más que nada porque ella tiene todas las sesiones subidas así que si no tenéis paciencia para aguantar y verlas aquí pues podéis ir a su canal que podéis ir igualmente a suscribiros y a darle al me gusta y a darle amor y esas cosas pero bueno el caso es que seguimos con esta partida que fue grabada hace ya bastante porque como ya dije en la primera sesión no tengo ni el micro así que yo pido perdón por los ruidos que se escuchaban de primero sabéis que el autoenfoque de la cámara hacía lo que quería y encima hacía ruido después pero bueno dicho esto seguimos con con esta mini campaña esta aventura de seis sesiones y en esta segunda pues bueno pues ya vamos a empezar a ver ciertas cosillas ya se vieron en la primera pero hoy vamos a hacer ciertos descubrimientos y bueno pues eso veremos qué es lo que está pasando y que al final es lo que digo si nos da la oportunidad de hacer cualquier otra cosa pues vamos a hacer de todo menos ir a la aventura principal entonces pues estamos haciendo misiones secundarias ahora mismo pero pero bueno misiones secundarias que forman parte de ser cosas vale entonces creo que no me voy a enrollar mucho más ya digo que abajo tendréis enlaces al canal de rol por si queréis ir a verla allí y darle apoyo y esas cosas y que no me voy a enrollar mucho más simplemente pues os dejo con la partida espero que os guste y nos vemos al final hola buenas a todas y a todos continuamos con la otra evolución con los tres grandes una gran jugador hay dos grandes jugadores buenas 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 ya conocido por todo jorakal jesús david y voy a hacer un pequeño resumen o alguien quiere hacer un pequeño resumen como tú quieras no sé como ustedes crees alguien quiere hacer el resumen bien yo hago el resumen pues los bajos los nombres me va a ser complicado no importa llegamos a la casa de un doctor de un bueno no sé si es un tío de mucho dinero vale un diletante pues llegamos a la casa de un diletante y el tío nos propuso un trato un poco extraño que era investigar animales raros de hecho nos propuso ir a una feria porque él cree que la evolución del ser humano no es tal como había escrito unos pocos años antes darwin sino que es diferente y que de hecho el hombre todavía tiene que llegar todavía está en estado de evolución para llegar a un ser superior bueno nos propuso este contrato que era bastante favorable para nosotros era bastante extraño y cada uno de nosotros se fue a investigar zonas diferentes de la casa yo fui por los aledaños a cazar y me encontré con una caseta con guardias y demás algo también bastante raro que estuviera ahí que estaría vigilando esa gente y ahora creo que fue a la biblioteca y no recuerdo bien que encontró y Simon fue a fue al despacho privado del del doctor no recuerdo cómo se llamaba y ahí encontró varios libros Goldstone perdón de Goldstone y ahí encontró varios libros unos libros donde salían unas imágenes muy extrañas de animales unos animales cosidos a otros había también de Frankenstein que es bastante temático con con lo que estaba haciendo este doctor bueno total que nos acabamos juntando y fuimos arriba al piso de arriba primero fuimos a la habitación de la hija porque la hija llevaba años que nadie sabe nada de ella y tenía una enfermedad no se sabe muy bien y fuimos arriba y arriba encontramos una sala como de experimentos con dibujos de un mono como le estaban trasplantando un cerebro de un humano creo o de un mono a otro mono 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 cierto y bueno cuando estábamos ahí llegó el mayordomo bastante asustado se acabó yendo tanto Margaret como Simon como yo estábamos bastante asustados también de estar ahí no nos gustaba demasiado el ambiente era bastante tenebroso diría y al final Simon consiguió abrir una un armario que había al fondo y que estaba lleno de libros extraños con títulos sugerentes que esto creo que sí me lo apunté lo que pasa es que ahora tengo tantas partidas por aquí bueno me lo apunté en algún lado bueno bueno ah sí doce tipos de oscuridad sí la rey y la diosa ah no esto es otro partido bueno es igual ah Uñarrat era uno de los libros Uñarrat había otra que hablaba de de una tal Yutal una diosa y nada creo que nos quedamos ahí no recuerdo si luego pasó algo más ah no luego bajamos abajo realmente lo de Yutal lo descubrimos ya en la biblioteca que era cuando nos pusimos a investigar en ese moloste que estaba debajo de de la camilla sí debajo de la camilla que era de eso del dios de la vida y de la muerte y que los incas lo adoraban en secreto y esas cosas y luego pasó esta cosa tan bonita con el libro que se abrió solo y lo del circo se movió y esas cosas exactamente yo quiero añadir que cazaste un jabalí que te lo has dejado y es importante es verdad bastante un jabalí para comer por la once que todavía no nos lo hemos comido iba a decir bueno ya llegará lo sé ya comeréis muy bien todo muy bien Dolly parece que era una buena cristiana y le advirtió a Simon que no se acercara mucho por allí el mayordomo Hudson ni siquiera entró en el ático y os quedasteis como ha dicho Margaret Tyler Tyler perdón Margaret Tyler allí en la biblioteca que Uñarraf se abrió las páginas y voló lo del circo hasta que se posó sobre una página que ponía seguidor servidor bien pues estáis en la cena vamos a poner que ha pasado un tiempo Margaret a lo mejor ha investigado un poco más sobre la tribu esta indígena la tribu esta indígena se llama pero te voy a decir una cuarta no y si yo no no y sir pat y sir paz y te s y r p a s se llama la tribu de que adora ayutal que viene a estar entre la selva de pelú brasil y demás pero no hay más cosas ni de yutal ni de los it sir paz deberíais de buscar ya por otro lado donde haya bibliotecas más completas y si me permitís estáis allí comiendo una deliciosa carne asada de jabalí que se está sirviendo una doncella y una sopa por cierto una sopa antes claro mientras Hudson allí en una esquina se queda si está allí quieto por si necesitáis algo un buen vino blanco o tinto de una buena cosecha uno de cada uno de cada no blanco o tinto uno de cada bueno allí están las dos botellas poder beber lo que queráis no sé si quería hablar Simon le he cortado dale dale sí sí que yo estaría bebiendo de los dos de los dos vinos claro estaría con dos copas sí juntándolos porque total se van a juntar en la barriga igual mezclándolos y diría Hudson ha quedado muy bueno este jabalí y lo has cocinado tú al final no ha sido la cocinera pues la verdad es que cocina muy bien sí se lo Aretha Levera señorita vamos a ponerle Warwood y usted no come Hudson puede sentarse y comer con nosotros si quiere no 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 por favor yo después comeré séntese aquí con nosotros usted y las y las chicas que hay comida para todos aquí no está el jefe y mandamos nosotros lo siento señor pero no no es el protocolo cumpla órdenes Hudson siéntese Xene lo siento no puedo claro hombre y relajes un poco esto está muy bueno o cómase de pie si quiere no ya le he dicho que el protocolo no me lo permite señor pero muchas gracias de todas formas comeremos un trozo nosotros si el servicio comeremos lo que quede del jabalí bueno bueno como usted quiera y que nos que se sienten las chicas por lo menos no no es el protocolo señor Blackman lo siento mucho llámeme simón señor simón no simón simón así de rioquillo mira a Margaret porque Margaret es de buena familia yo estoy a lo mío ellos que hagan lo que les dé la gana mientras que a mí se dirijan como señorita Tyler entre ellos que se llamen como quieran y que nos puede decir del señor Goldstam el señor Goldstam es una gran persona Andrew W. Goldstam se hizo a sí mismo empezó a trabajar a los 10 años y compró tierras en Texas poco a poco fue descubriendo petróleo comprando más tierras y perdón bueno ya saben que es un gran empresario de productos cárnicos y derivados del petróleo ¿por qué no le preguntáis directamente lo que queréis saber? sí realmente lo que más me interesa es ¿por qué está todo el mundo tan asustado aquí? y bueno ¿qué es lo que hace el doctor o el profesor Goldstam en esa sala de ahí arriba? ¿por qué tenéis ahí fuera unas casetas vigiladas con guardias? no sé todo esto me parece muy extraño hace un poco eso es asunto del señor Goldstam lo de la caseta digo lo otro bueno son las digamos filantropías del señor Goldstam ya pero ¿a qué se dedica? ¿quiere decir que qué hace en el ático? claro no lo sé ¿y por qué tenías tanto miedo? ni pienso saberlo lo siento pero esto a veces el señor Goldstam sube y se escuchan extraños gritos sube con personas de otras razas y se escuchan terribles gritos espera que creo que ya la casa ha caído vamos vale y además es la que estaba grabando o sea que la grabación sigue así que tampoco pasa nada sí, sí la grabación sigue no sé por qué se debe haber caído bueno si queréis seguimos releando ¿eh? como queráis yo es para ya al final esta parte la cortará luego así que y Cthulhu allí cerrando al lado de ustedes bueno pues yo opino yo yo querría matarlos pero ahora no me viene bien exactamente y ayer me hice una ficha con con Guzmán para una partida que va a hacer de de Cthulhu hicimos la ficha tirando joder nunca me había salido una ficha tan buena me sale todo por encima de 70 una barbaridad digo ¿a qué vas a ahogar de Cthulhu? creo que es la partida de iniciación de séptima edición que yo no la he jugado la de los árboles centenarios hasta aquí ya, Racal ¿y eso cuándo la va a ahogar? los domingos no sé lo puso otro ya en Discord ahora acabáis parado yo aviso mi internet está haciendo el imbécil desde hace ya como una hora y pico vale no pasa nada sigamos pues bueno pues nada mientras tú pones las cosas bien lo que ha dicho Hudson es que allí arriba ha subido gente de otras razas con animales y se escuchan terribles gritos de animales una vez sí otra vez no y la gente no sale oh sí claro que sale todo sale solo que los animales a veces se salen después de unos días diferentes ¿podemos verlos? están enterrados incinerados qué oportuno por cierto señor Hudson ahora que está aquí le importaría facilitarme la dirección en la que se encuentra la señorita Golzo me gustaría mandarle alguna carta hace bastante que no sé de ella y antes solíamos hablarnos bastante a menudo oh por supuesto le daré la dirección cuanto que termine de cenar señorita Taylor Tyler oh gracias ¿ya llegan las cartas hasta Suecia? Suiza y sí siempre han llegado a las cartas a Suiza que yo tengo yo nunca estivo tan lejos ah bueno es un país muy bonito me podría invitar un día si quieres yo no tendría ningún problema bueno eso depende de George Goldstone claro no no se lo digo a usted Hudson oh yo no tengo dinero para ir comprenda yo solo tengo un sueldo no creo que cobre mal con este señor aquí bueno pues creo que cobro acorde a lo que hago sí y la señorita Goldstone no viene nunca de visita a ver a su padre hace ya un año que fue al a Suiza allí a una clínica para recuperarse si no sin discreción qué que dolencia tiene hostia la salud frágil realmente es es problemas respiratorios y cosas así nada que no cure unos unos peces en Suiza en una clínica de reposo y un baldeario me voy a acercar a a Beckman para decirle por lo bajo el señor me había dicho que eran seis meses lo que llevaba allí así es vaya pues debe ser que el tiempo pasa muy rápido y ahora es un año lo que lleva la historia no se sostiene demasiado bien caballeros señorita caballeros y no escribe cartas la muchacha de vez en cuando sí claro que sí bien más amigas en la ciudad supongo ha trabajado con ella durante años supongo que lo sabrá pero verá no estoy al tanto de las amistades de la señorita Julia Goldstone Julia W. Goldstone vaya parece que alguien tan profesional como usted sabría la gente con la que se trata sus señores a ver señor Simon Simon sé que con la señorita Tyler con la familia de señorita Tyler la señorita Julia tiene relación y supongo que tendrá relación con algunas jovencitas más de la universidad y de las familias de por aquí alrededor pero no sé a dónde quiere usted llegar la verdad o en ningún lado yo se lo charlaba mientras era a mí simplemente me parece raro que sus bueno el señor Goldstone esta mañana me dijera que se fue hace seis meses usted me acaba de decir que se fue hace un año y yo hace unos cinco años que no sé nada de ella primero supongo que la excusa es que se había ido estudiando afuera luego volvió una temporada por lo que me dijeron pero casualmente no la pude ver y ahora entonces me están diciendo que ¿cuánto hace que se fue? ¿hace seis meses? ¿hace un año? el tipo se pone nervioso dentro de lo que cabe nerviosismo dentro de Huston bueno tal vez el señor Goldstone haya querido decir que este fue seis meses hacia la mal de Ario a recuperarse y se fue hace un año a estudiar a Suiza claro supongo que eso habrá sido la confusión señorita de Tyler oh entonces es un curso muy largo cinco años en total cuatro vuelve se va casualmente voy a tener que enfadarme con ella no me avisó cuando estuvo aquí no sé creo que habrá estado ha estado por Europa no se le da muy bien esto de contar historias sobre la marcha Huston no pasa nada usted denme la dirección en la que se encuentra y ya me encargaré yo de escribirle una carta a ver si me la devuelve enseguida si la quiere ahora mismo ahora mismo se la traigo seguro que incluso puede llamarla Margaret bueno seguro que dicen que estando en un balneario que prefieren tener calma y tranquilidad y que no tienen teléfonos o cualquier cosa bueno por intentarlo no habrá problema por intentarlo ¿verdad? Huston no pero no creo que el horario sea coincidente en estos momentos y creo que como dice la señorita Tyler pues la calma y la tranquilidad es primordial allí y no sé yo si voy por la dirección y va y se marcha un poco nervioso me voy detrás de él intentando hacer poco ruido ¿vale? vale bueno te vas detrás de él esta historia señorita Tyler no se sostiene por ningún lado bueno yo creo que no se ha sostenido desde el principio y en el momento en el que nos dijo que teníamos que ir a un circo y que nos iba a pagar por ello ya estoy empezando a temer que quizá nosotros seamos sujetos de sus estudios pues me parece a mí que lo lleva mal teniendo en cuenta que nosotros vamos a pasar un estupendo día mañana en el circo y que nos va a pagar por ello y yo después tengo pensado volver a mi casa y esperar a mi padre a ver qué es lo que me trae esta vez no sí sí claro vale pues mientras Hastor coge su llave entre el despacho del señor Grosto creo que ya está abierto no hace falta llave ah vale pues nota que el despacho está abierto no se ha visto ahí antes tampoco no el despacho no lo ha visto o vio en el ático ah fue la Rodenmeyer la que nos vio vale es correcto eso es de todas maneras él entra él entra al despacho coge abre un cajón apunta una dirección y si tú estás en la puerta así un poco y te ve pues te hablará si no no si estás no no mi idea es que no me vea por eso he ido después en silencio vale pues él coge coge apunto la dirección en un papel y sale hacia afuera intento esconderme en alguna habitación cercana si puedo si no pues saldré sí sí allí hay sitio para esconderte cierra coge la llave encierra la llave y se acerca hacia el comedor y llega al comedor mira entregar aquí tiene la dirección la dirección en su hija de un balneario muchas gracias es muy amable en cuanto esté en mi casa le mandaré la primera carta ¿sabe cuánto tiempo tarda más o menos en llevar una carta y en volver? normalmente está tardando siete días en llegar y siete días en volver entonces esperaré con ansias catorce días vamos a ponerle veinte a que la señorita quiera responderme supongo que se tomará su tiempo oh bueno la señorita es muy cumplida y gusta escribir a sus amigas entro por detrás pues a mí no me da la impresión de que le guste tanto escribir ¿verdad Margaret? perdón he ido al secricio y me siento murmura murmura para decir espero que esté lleno a la mano bueno ¿algo más? ¿quieren un vino? ¿un oporto? ¿un brandy? ¿un cigarro puro? sí ¿un cigarrillo? no de todos bien pueden ir a la biblioteca allí tienen las bebidas pensaba que nos iba a servir perdón sí vamos a la biblioteca y les serviré o tienen aquí mismo en la mesa del comedor no por mí la biblioteca está bien a mí me da igual un sitio que otro mientras tenga un buen whisky vale pues lo lleva allí a la biblioteca y el tipo tiene pie si queréis que esté allí está allí si le queréis echar pues lo echáis como queráis el tipo está allí cuando sale delante me acerco a Margaret ¿hay teléfono por casualidad? yo miro la tarjeta ¿me ha puesto el teléfono? a tu lado tú no has pedido teléfono yo me doy la dirección pero bueno se lo enseño entonces que solo está la dirección vaya yo que no sé cómo se nos ha pasado de alto por alto un dato así cuando me ha subido voy a ver si lo consigo está arriba en el despacho sé aplicada y estudia mucho a Margaret le doy un par de palmaditas en la espalda y salgo delante ¿me ves el típico gesto de ¿por qué me tocas? pero no te digo nada vale pues estáis allí Hudson se queda allí os sirve una copa de whisky si queréis fumar así la chimena está encendida la biblioteca como ya he dicho el olor a tabaco cubano Virginia tabaco de Virginia ¿quién va a ir al despacho? ¿vas a ir al despacho tú? ¿sabes? sí tirame todo una tirada de voluntad no sé si que no habéis entrado estoy yo solo en la sala o es que nadie ha caído y esas cosas estoy tirando vale pues yo tengo un 11 vale yo fallo vale es tabaco a voluntad un 9 un 9 vale pues cuando estás como has sacado tú un 11 la más sensible vamos a poner que has tenido más sensibilidad en este caso estás sentada y notas una voz de una mujer pero como si estuviera lejos fuera de la casa lejos fuera de la casa y dice soltando improperios diciendo cosas así como te voy a matar hijo de puta maldita feas malnacida si vuelves a entrar aquí me solté de arriba abajo y me comeré tus entrañas como si estuviera muy lejos muy lejos muy lejos no vas a tirar cordura porque es una voz de mujer y vagamente por este 11 ¿a quién te recuerda esa voz? hombre yo entiendo que podría ser Julia cuando empiezo a escucharlo me giro sobresaltada señor Wright ¿está escuchando eso? ¿el qué? no 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 escucha nada Royde escucha voces pero no sabe bien lo que hablan las voces hay un ruido y muy lejos fuera de la casa no sé vengo ahora voy a ir a la puerta de la casa para abrir la puerta de la casa a ver si así la suelo más alto ¿necesita que la compa aquí señorita Tyler? sí por si acaso tal vez sea en esa construcción que él nos dijo vale pues sí yo cojo la copa de whisky y me voy detrás suyo con la copa en la mano muy bien ¿y dónde ha ido Beckman? al despacho vale ¿para qué? ¿qué quieres hacer allí? quiero conseguir el teléfono del centro vale tírate una tirada de inteligencia de ingenio para ver si ves por ahí el despacho de dónde cogió tienes un más dos porque viste de que cogió que abrió un cajón y cogió de allí la dirección claro o sea no he visto dónde lo he sacado tampoco bueno igual o sea voy a estar un rato hasta que lo encuentre igual mira un 12 más 2 14 más suficiente lo encuentro lo encuentro tranquilamente el teléfono pero no sé hasta qué punto ese teléfono ¿a ti te parece que sea de Suiza porque no tiene ningún prefijo ni nada no parece que sea de Suiza hay un teléfono por ahí sí vale pues guardo el teléfono dejo la puerta abierta y me iré a buscar a mis compañeros vale mientras Margaret sale a la calle bueno a la calle a la puerta escuchas ahora ya solo un murmullo el señor Herbert no escucha nada ahora tú escuchas un murmullo y ves un guarda con un perro un mastín negro por ahí andando con una escopeta buenas noches señorita buenas noches ¿es esto normal? ¿que haya patrullas por la noche? son los del señor Gosto pero ¿no quiere decir esto que esto es un lugar peligroso? ¿o sí? no no peligroso no es un poquito bruto peligroso bueno lo que pasa es que hay mucha gente que se mete donde no debe ya ya claro pero no tendrá ningún problema que salgamos a dar una vuelta ¿verdad? no usted puede salir a donde quiera orden el señor Gosto bien al menos miro a mi compañero al menos alguien que sabe que podemos movernos libremente solo un problema vaya a ver no es culpa de nosotros porque los perros nosotros controlamos a estos animales a los perros un mastín un mastín negro con los ojos así medio rojos a la cara lo que pasa que si viene alguien que no tiene que venir estos que escriben en los periódicos estos revistas así como dicen cosas amarillas prensa periódico amarillo ya sabe usted cosas así de que hablan de la gente y eso pues el señor Gosto nos ha dicho que si lo vemos le peguemos un tiro y por mínimo le sortemos los perros si usted está fuera y los perros los sortamos no podemos responder por ello pero esas medidas son un poco expeditivas quizá no hace falta pegarle un tiro a nadie que le digan que se vaya bueno son cartuchos de za nosotros usamos cartuchos de za aquí por aquí dentro usamos cartuchos de za nosotros bien bien y bueno esos perros están por aquí fuera ahora si estamos habemos cuatro personas dando vueltas por aquí ahora mismo aparece Bergman por detrás tuya por detrás de ustedes si vais allí a hablar con ellos claro si no si te vais a la biblioteca pues no 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 yo iba a buscarles a mi biblioteca no se me da igual aparece Bergman allí por detrás de ustedes yo toco a Margaret muy de cerca tengo algo para ti si pero es necesario que se acerque tanto sabes lo que es el espacio personal a mi no me molesta un paso más te entiendo un papelito el mismo paso que das tú lo veo yo hacia atrás y cojo el papel pone un número acompáñame Margaret guárdalo bien por llegaso luego tendré que salir quizá tengamos que dar una vuelta a ver si escuchamos algo vamos a pasear de la mano Margaret no la llevo hacia el despacho yo les esperaré en el en la biblioteca espera un guardo de whisky buenas noches señores buenas noches con su perro por ahí ¿y ese? por lo visto de guardias y si vienen los de la prensa sueltan a los perros y les disparan ¿eso es legal? no lo sé pero seguramente si nosotros nos acercamos a cierto sitio por mucho que este hombre sabe que el señor Goldstone nos ha dado permiso para estar en cualquier sitio seguramente también casualmente se les escape los perros ya qué casualidad ¿y qué es lo que quiere decir a ver fuera Margaret? digamos que he escuchado unos gritos de mujer y puede que sea del sitio que nos comentó nuestro compañero es posible así que por dar una vuelta por allí supongo que no pasará nada a no ser que como digo tengamos que lidiar con unos perros que se han soltado no creo que al señor Rico le interese hacerle daño a alguien como tú quizás alguien como yo daría igual que muriese aquí pero tú eres importante Margaret pero sería fácil de explicar que salimos cuando no debíamos que los perros escaparon y hubo un accidente sería incómodo cuanto menos incómodo en cualquier cualquier caso yo te protegeré no te preocupes es muy caballeroso pero soy de mi solita entonces igual me tienes que defender a mí Margaret yo no soy mucho de protección yo me imagino que estaríamos ya en el despacho que tampoco tardaríamos tanto y bueno ¿qué quiere hacer aquí? aquí hay un teléfono ¿y quiere que llame ahora? ¿por qué no? mal supongo que a una mala no nos contestaron pues voy a marcar el número el número que te he dado es el de mi casa te aviso el primero ah que había dos números bueno uno me lo ha hecho para mí y luego te doy luego simplemente que el número no responde a nadie yo de hecho a ver si me das dos números yo voy a llamar al primero ¿me extraña? solo te he dado uno simplemente para explicarle al rol que es un mago puedes hacer algún truco así ¿sabes? yo voy a llamar al número que me haya dado ¿te has dado el número de tu casa? pues ¿quién hay en tu casa? si hay alguien en tu casa nadie me contesta el gato suena 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 y ya está cuando cuando vas a colgar no estoy en casa cuárdate el número para más tarde te doy el número de ella ah vale por cierto ¿Germen dónde está? yo he ido al cobertizo donde donde me dieron el arma para cazar por la mañana para ir a si está abierto voy a coger el arma bueno si alguien me dice algo ya le diré no no te dice nada puedes coger el arma te pregunta Hudson que para qué quiere un arma ahora pero si la quiere coger no señor Hudson simplemente la quiero porque mañana por la mañana me gustaría levantarme pronto es la mejor hora del día para cazar perdices sí perdices salen son muy madrugadoras y no querría molestar a nadie luego teniendo que bajar aquí prefiero subo a la habitación y ya la tengo ahí muy bien si le parece usted bien ¿eh? sí, sí por supuesto señor Hudson no le dio permiso para hacer lo que quisiera bueno entrar en toda registrar toda la casa y te da el arma muchas gracias obviamente cojo munición también hay una escopeta made in America la buena a Winchester de estas no bueno eso es muy antiguo creo la Winchester esa creo que va que va al revés la escopeta Winchester de aquella época hay una escopeta Winchester de eso escopeta podría hacer incluso una escopeta italiana que son muy caras y muy buenas por ejemplo son escopetas de caza de dos cañones no son escopetas de esta caza de un Winchester ni es de pistón ni es de palanca que lo hay también los Winchester pero bueno es una escopeta de caza y los cartuchos pues puedes coger los cartuchos tú quieras los cartuchos tú quieras y hay una caja que tiene a lo mejor 12 cartuchos puedes coger los 12 hombre bajo los que puede llevar encima tampoco voy a llegar a un cerdo no sé sí cojo los que puede no sé 6 tampoco vale muy bien y Margaret ¿llamas segundo teléfono? sí yo cuando vas a marcar el número ¿no te parece extraño el número? sí pero tendremos que marcarlo para ver quién responde imagínate que igual es de algún psiquiátrico de aquí cerca no perdemos nada por probar no, no, no por supuesto por lo menos estarán despiertos me siento en la silla delante del escritorio pues marco el número yo no sé cómo de alto se escuchará estos dos altavoces pero bueno lo dejaré un poco separado de la oreja por si llega a escuchar algo o se responde alguien siquiera entonces me pongo muy certa sí dígame buenas noches me gustaría hablar con la señorita Goldstone por favor ¿quién es usted? una vieja mega lo siento pero no tengo ninguna cita para hoy para la señorita Goldstone ¿cita? ¿a qué se refiere? ¿cómo se llama usted? como lo he dicho soy una vieja amiga de la señorita simplemente me dijeron que estaba disponible si le llamaban este teléfono y bueno pues he probado suerte hace bastante de tiempo que no se ve nada de ella le repito que si no me dice su nombre no puedo confirmar si usted viene ahora con la señorita Goldstone o no ¿por qué tendría que tener hora con la señorita Goldstone? bien interesante ese acento no ha sonado muy suizo ha sonado muy de la ciudad hombre yo entiendo que en algún sitio tiene que haber páginas amarillas o algo similar ¿no? sí pues no sé si miraré por allí encima y si no voy a ir a buscar bueno de hecho no voy a dejar el mayordomo yo este número me lo voy a guardar y ya mañana o cuando salgamos de aquí porque los mayordomos van a estar tocando las narices para que no consigamos nada así que me voy a guardar el número Beckman va a ver que me lo guardo y voy a decir quizá debamos buscar este número fuera de aquí para que no se metan en asuntos que no les llaman y descubrirte dónde es porque eso de tener cita para hablar con la señorita me parece un poco extraño tienes razón la verdad aunque podríamos buscarlo en nuestro cuarto por la noche yo dentro de un rato me voy a ir a dormir a mi cuarto sola gracias tenía que intentarlo Margaret bien yo en principio quería salir un rato a dar una vuelta y acercarme así tranquilamente por ese sitio a ver si escucho algo más me interesa venir te voy a coger de la mano te apartas rápido obviamente me coges y es un vamos Margaret relájate un poquito por favor y comienza a caminar adelante pues le sigo vale bueno tú Gerber cuando sale con la escopeta pues los ve allí a los dos agarrados de la mano saliendo del despacho no no de la mano no que yo me suelta en cuanto me la me ha tocado vale pues los ve saliendo del despacho pero bueno si veo que retira la mano rápido así y tal digo oh estaban haciendo ustedes manitas está bien como si fueran adolescentes no ni siquiera voy a responder a eso y voy a empezar a caminar hacia la puerta muy bien ¿quieres salir a dar una vuelta a escuchar esos ruidos? bueno prefiero ir ahora y no esperar a por la mañana si si me parece una buena idea perdone caballeros señoritas caballeros van a salir van a salir si vamos a tomar un poco el fresco ¿algún problema? ¿se lo ha comunicado al señor Hudson? no sabía que era nuestra niñera bueno no 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 un momento viene Hudson con ella detrás ¿van a salir a darle una vuelta por la noche? ¿tenemos que dar explicaciones de lo que vamos a hacer o dejar de hacer? bueno es que hay guardias fuera y tienen perros y para avisar a las guardias para que sepan que no tienen que dar explicaciones puedes ¿puedes salir? entiéndalo señor Hudson hace una noche preciosa ¿usted no tiene ganas de salir a dar una vuelta? no por cierto tenga cuidado con la escopeta yo no sé todos los gatos son pardos se gira y se marcha y la doncella va hablando le digo a la doncella ¿nos quieres acompañar? no yo tenemos que hacer cosas ¿a estas horas? sí limpiar la cocina limpiar el salón limpiar todo vale vale sigue con lo tuyo bueno pues ahí está podéis abrir la puerta y y y ahí está nuevamente ahora ¿ustedes creen que nos avisaban por nuestro propio riesgo o que realmente no quieren que veamos algo? escucháis una voz detrás un momento la doncella corriendo tenga y os da tres litenas de aceite tres candiles de aceite esto es muy amable tienen para tienen para unas tres horas el señor Hudson ha dicho que las lleven gracias gracias ¿seguro que no nos quieres acompañar? no tengo cosas que hacer tal vez en otro momento iría pero hoy no ahora no me dan miedo los perros y se vuelve para adentro y ahí os dejo fuera de la casa yo no enciendo no enciendo el candil ¿les parece buena idea encender los candiles? será mucho más fácil detectar no saber dónde estamos igual vosotros elegís a él una llena o no? yo me lo estoy imaginando con una llena la verdad ahora que lo dices pero lo que tú quieras no, no vale hay luna llena es más fácil que nos localicen y también más fácil que nos identifiquen como que no somos peligrosos sí tienes razón Herbert deja de llamarme de usted por favor bueno pues tienes tu razón Simon sí yo tampoco soy mucho de este tipo de convenciones ¿verdad Margaret? empiezo a caminar haciendo la linterna ya por llevar es lo contrario vale la oscuridad de la noche los árboles plateados por la luna llena por la parte superior las sombras que te mueven extrañas producidas por la luz de la linterna es el ruido de pisar de hojas secas ese crepitar de vez en cuando pasos cerca de ustedes escucháis buenas noches tengan cuidado por favor buenas noches tengo usted a lo mejor ¿quién es? ¿quién manda ahí? y le respondéis y ellos dejan marchar tranquilamente tengan cuidado por favor pues nada yo realmente he empezado a caminar sin saber muy bien a dónde iba porque la caseta yo no la he visto así que yo mi intención es lo típico de que me alejo un rato unos metros indignada luego me doy cuenta de que no sé a dónde voy y me quedo como parada en plan de me voy a agachar como que se me ha movido algo en el zapato o cualquier cosa para que así ya ellos pasen sí la caseta estaba por ahí señora Tyler iba en buena dirección señora señorita no lo sé la verdad no sé si está usted casada es usted señorita señora no no estoy casada bueno pues señorita Tyler en ese caso conforme os vais acercando a lo que es el muro este de ladrillo lo rojo vais viendo como brillan la puerta metálica a la luz de la lámpara de aceite y veis que hace tiempo que esa puerta no se abre esa puerta con tres cerraduras y es una casa de dos plantas la planta superior tiene barrotes de las ventanas y el muro ya dije dije que venía unos tres metros de altura no creo que dije no dos metros y medio tres metros creo puede ser tampoco y ahí estáis frente a la puerta metálica en la parte de abajo no hay ventanas ni nada por dentro del muro no por el otro lado yo tuve que saltar es verdad bien pues esta es la caseta que les dije los guardias estaban en el otro lado y había como ventanas en el otro sitio sí que se podía pero yo no vi nada extraño dentro si quieren saltamos del muro o no sé qué prefieren hacer intentar entrar por aquí esto no hace falta tirar pero si subís a la parte superior del muro sí hay una ventana que da al interior digamos que el muro serviría o serviría como una especie de apoyo para estar allí de pie para ver lo que hay dentro bueno para ver si podéis mirar dentro claro a través de la ventana con la reja metálica muy raro que haya una reja metálica en una casa de Estados Unidos quiere echar un vistazo a alguno de ustedes ahora de noche están los guardias que estaban tendré que asomarlos por encima del muro para verlo pero la noche escucháis murmullos dos personas como hablando fuera allí por la parte exterior del muro vale yo me asomaría intentando no ser demasiado cantoso o sea a mí aquello por encima bueno tú no me ves el gesto que me estoy poniendo la mano por debajo de los ojos o sea en plan solo sacar los ojos exacto eso y en el muro y mirar a ver a ver esa gente si no sé si están vigilando hacia aquí si están de espaldas vale te va a ayudar a alguien porque vas a tener que tirar fuerza para sostenerte en el muro si te ayuda alguien tienes un más dos y no puedes tirar sin ayuda sin el más dos yo le ayudaré yo pensaba que la subiría pero si sube el mejor ah no lo sube tú si quieres lo mismo es que el que tú vais y le ayudáis tiene un más dos tiene que tirar fuerza para sostenerte así y mirar por el alto del mundo muchas gracias Simon eres muy amable y he sacado un ocho es fallo no tiene un más dos ah no claro tengo un más dos es un diez entonces en total vale te asomas y ve a los dos guardias allí fumando de vez en cuando digamos que lo ves que uno se va hacia la parte trasera y le dice otro Roy ¿para qué vas allí atrás? aquello es aquello está blindado ¿quién va a venir por allí? bueno si acaso ya sabes que el jefe es muy tiquismiquis bueno bueno se asoma así por la esquina un poco y se vuelve y se pone allí en la puerta con escopetas de casa que tienen parece que los guardias están están muy al tanto será difícil darles esquinazo y de vez en cuando vienen para aquí igual nos ven en algún momento tendremos que decir rápido lo que queremos hacer desde luego si nos subimos al muro nos verán no creo que nos vean es de noche no lo sé usted tiene más pericia que yo en esto de entrar en casas ajenas yo siempre he entrado en las casas por las puertas ¿por qué me está tomando? Herbert no sé como le he visto abrir no sé no sé pensé que quizá usted es igual olvídelo un grito hielo a la sangre un grito desgarrador de una mujer se enciende la luz de la parte superior un grito prácticamente incluso los dos guardias ves tú que se quedas un poco asustado mirando hacia la parte superior que se enciende de la luz de las de las ventanas superiores dice no me he terminado de acostumbrar Roy yo tampoco claro y nuevamente esas palabras maldita sea os mataré a todos ahora si lo escucháis os mataré a todos hijos de perra qué barbaridad cortale a pedazos hasta caer las tripas voy a intentar escalar el bro mira me he puesto ahí te ayudo ya sabes tiene un mando yo te ayudo yo le pongo la mano así e intento ayudarle para que pueda escalarlo por cierto tenéis la luz encendida 8 yo voy a subir sin luz así que lo que tengan ellos al otro lado del muro no me importa yo no he llevado el candil lo llevaba la señorita Tyler nos habían dado tres pero vamos yo el mío no lo he encendido vale bueno pues escalas el muro te vas a tomar en la ventana si si claro vale pues tírame percibir tienes un menudo tírame ingenio tienes un menudo pues nada no lo he conseguido ¿cuánto has sacado? en total cuatro bueno cuatro y una cinco vale tú ves un cuarto cama armario mesita de noche y una puerta quedará a quien sabe dónde pero ya está ahí no hay nadie en la cama no hay nadie ya está eso si te puedo decir desde arriba del muro le tiendo la mano a Maranet vale pues se la cojo y apoyándome un poco en el muro en su mano y demás y si Gerber me ayuda pues no tire no tire ni quiera tú ves ¿y qué haces? ¿vas a mirar también por la ventana? si me lo señales y demás y eso sí por cierto esa voz de que te voy a matar y eso ¿de quién es? Margarita porque soy natibucho hombre yo es que me imagino que la reconoceré y yo me impulso es intentar ver algo y como la ve allí dentro voy a salir cagando con leches para la mansión a llamar a la policía así que yo de entrada sí que voy a intentar asomarme obviamente la linterna se me ha dejado abajo sí pues tírame ingenio no he sacado un 3 ya no tirado un 3 aunque tuviera un 5 menos el 2 no es lo mismo que le he dicho a Simón aún así yo le voy a susurrar muy bajito y esta vez sí que me voy a acercar al oído aunque se me nota que no estoy muy a gusto haciendo eso esa voz es de Julia si la tienen aquí encerrado deberíamos llamar a la policía deberíamos entrar a buscarla Beckman yo no soy de esas personas prefiero dejar que se encargue a la policía que son sus asuntos la policía no va a hacer nada contra un tipo tan rico con tanta influencia como este tipo y lo sabes se olvida de que yo también tengo contactos y yo me voy a bajar voy a hacer el amago me voy a bajar más que nada para no seguir hablando por encima del muro vale antes de que te bajes te cojo te cojo por la mano ya no con intención estás segura que no quieres intentarlo no podríamos hacer nada yo sé defenderme pero contra dos personas armadas que seguramente tengan más experiencia que yo prefiero no arriesgarme si encuentro algo aceptarás ir a cirar conmigo una noche de estas y mira hacia abajo va a ir usted solo no sabemos en qué estado se encuentra está escuchando los gritos que está dando y si no está bien y necesita tratamiento y es peligrosa no sabemos lo que han hecho con ella margaret no sabe mejor que de momento se quede aquí hasta que sepamos qué pasa para mí el riesgo vale la pena haga lo que quiera yo no me voy a arriesgar pero ¿vendrá a cenar conmigo? solo le digo que espero que no se muera y voy a bajar yo también pero por el otro lado vale muy bien ahora ya hay que tirar tiradas de sigilo para ir al otro lado tiradas de destreza Gerber ¿qué hace? no yo no no estaba escuchando yo no no yo espero abajo a que bajen si baja la señorita Tyler ya hablaremos a ver qué hacemos vale yo desde el momento estoy por dentro del muro y él va a saltar por fuera del muro ¿no? para situarme yo si si Simon va a saltar al otro lado muy bien Simon ahí estás fuera del muro tirame de estreza porque te quieren menear por allí tengo algún tipo de bonificador por ser de noche o algo así o no sí de noche tienes un más dos además está la parte trasera de la caza de la caza pequeña no es muy grande diez en total vale pues allí estás abajo hay dos ventanas y la luz está apagada no vas a ver nada dentro de estas doventanas por lo menos no vas a ver nada pero no tienen barrotes o sí 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 tienen barrotes todas tienen barrotes ¿cómo de cercanos están los barrotes? ¿podría meterme entremedio? no se pueden forzar si tuvieras una palanqueta o algo sí la podrías forzar fácilmente no no llevaré tanta incluso una bala tú ves como ya te he dicho que arriba hay mínimo dos cuartos por este lado hay dos ventanas en la parte superior en la parte de abajo hay dos ventanas en la parte superior hay dos ventanas las dos están encendidas ahora mismo pero las dos ventanas de arriba también están cerradas con sí pero tú has mirado una habitación no has mirado la otra tendrías que trepar te lo explico porque a ver tendrías que trepar por la pared digamos por donde sea por la reja lo que sea para asomarte a la reja de la si hablo en voz baja ¿me escuchan al otro lado? yo creo que si hablas en voz baja te escuchan los guardias también ¿sabes? si te escuchamos al otro lado del muro te tienen que escuchar los guardias por nariz ellos están en la otra punta de la casa o sea no habrá mucha diferencia entre lo que hablemos de un lado a otro del muro a lo que hablábamos tú y yo arriba no sé yo cuando vuelvas porque parece que estamos teniendo todos problemas técnicos hoy es verdad se ha caído Ron me ha caído vale a ver Ron te preguntaba si hablase bajito me escucharían al otro lado del muro si están ahí porque sé que están ahí si nos han ido corriendo vamos sí podrías hablar bajito sí estoy hablando bajito si te puede escuchar y con los gritos pues disimularías también tú entonces en voz baja Marge estás ahí estamos aquí Simon ¿qué quieres? ten cuidado te van a escuchar los guardias que acabo de pensar que arriba dos ventanas y solo he mirado por una échate un vistazo si podéis no, no donde tú por dentro del muro solo da una ventana digamos donde usted puede subir al muro y mirar solo hay una ventana pero donde tú te has bajado que ya digamos es el lateral de la casa allí si hay dos ventanas tanto abajo como arriba vale, vale, vale y ahí lo entendí mal pues entonces intentaré trepar por la ventana por la jornisa hacia arriba tírame fuerza me fuerza estoy jodido un ladrón como tú experimentado pues un 7 vale pues subes y cuando estás en la cornisa prácticamente que te pasa pues que me no me agarro bien y que es o caerme al suelo o o no llegar ahí así que decido bajar porque tengo claro que no voy a a llegar muy bien pues nada bajas hacia abajo mierda pues voy a intentar rodear la como los gritos se van apagando poco a poco hasta que ya se apaga está silenciado voy a intentar rodear la casa para ver si encuentro por otro lado algún sitio por el que pueda entrar tira sigilo porque la casa solo tiene cuatro paredes una de ellas es la que está pegada al muro otra donde tú estás la pared contraria del muro y la pared donde están los ladrones los dos tipos los ladrones los ladrones ya lo puedo decir custodiando aquello 11 vale tú podrías como ya te he dicho en la pared esta que tú ves que hay dos tipos allí fumando muy nerviosos mirando hacia arriba a la ventana que está más alejada del muro y hay otra otra ventana que da como hacia el bosque y curiosamente en esta parece que ¿qué es lo que hay que te permite subir mejor? cables canaletas ¿qué es lo que hay? me imagino que quizás haya que precisamente esté el coche de esta gente con la que van y vienen no, no coches no tienen allí entonces ya está bien una estación de cables con todos los cables por fuera muy bien los cables te podrían permitir subir mejor tendrías un más dos para subir me veo complicado igual pero bueno lo intentaré pues mira siete más dos nueve lo consigo vale subes arriba la corniza te quedas allí en la corniza miro por la ventana mírame a ver qué ves ingenio te voy a dar la misma tirada de siete del nueve ha subido arriba y cuanto que has subido ves fugazmente una chica en una cama grande y en este momento hace la luz y se apaga y hace la puerta ves como la puerta de fuera con el digamos la luz de la otra habitación vas viendo en las paredes como unas pintadas unos extraños símbolos letras en latín bueno y otros idiomas hasta que se cierre y se queda todo oscuro y una respiración estás sola en el cuarto ¿verdad? sí ¿está atada? está atada a tiempo de verlo pues toco en la ventana ¿tocas en la ventana? doy unos golpecitos para que escuchen el cristal o sea para no que no quiero hacer ruido sino simplemente que la persona que está al otro lado lo escuche vale ¿qué? a ver yo pongo esta voz pero ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa? acércate a la ventana ¿quién hay ahí? un amigo de Margaret Margaret sí Margaret sí Taylor Taylor sí una amiga mía sí ¿está bien? ¿no ves que la voz se fue apagando poco a poco y de buena primera dice voy a coger y te voy a cortar el cuello entra maldito algunas palabras como digamos esto es un poco para las mayores de 18 años como diciendo tómame ven aquí cosas así iba a decir más fuerte pero no proponiéndote sexo duro y explícito que te quiero ayudar chica no te enfades y yo quiero cortarte el cuello pero antes quiero disfrutar disfrutar quiero cabalgar sobre ti hay más gente en la casa o estás sola silencio si me das una pista quizás pueda entrar silencio pues espero un ratito más un poquito más por si acaso viene alguien para apartarme y bajaré y me dirigiré a la otra parte del muro vale pues no va nadie como ya te he dicho usted había escuchado todo esto tómame 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 a ver quiero cabalgar sobre ti ven aquí bueno más cosas macuarras pero no la vamos a decir veis como se acerca alguien al muro y empieza a subir donde están ustedes yo no sé por qué Simon no entra por aquí detrás hay una puerta no lo sé pero yo creo que al final es lo que dije debe de tener algún tipo de problema y no sé si es que la están tratando aquí o qué no sé por los gritos que yo he oído creo que si fuera un puticlub la tratarían mucho mejor no a trabajar digo a contratar a alguien que alivie un poco sus penas ya y escucháis pasos lejos dentro de lo que es el muro lejos como acercándose y ahí os dejo hablando yo si escucho pasos lo que voy a hacer es eso coger a linterna y empezar a caminar un poco lejos de esta zona me imagino que mis compañeros también estarán escuchando los pasos que vienen hacia nosotros pues mejor que no nos pillen cerca de este sitio Simon está con nosotros ya sí acertado el muro vale yo me alejo todos también con Margaret si no con la señorita Tyler si no me hubiese quedado ya a vigilar que no le pillan bueno poderle ayudar si le pillan pero si estamos todos juntos perdón perdón esto no 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 perdón os corto es muy mal hecho esto de cortaros pero esto es importante porque cuando estáis yendo escuchas una voz esta voz la de Julia y dice Margaret 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 Maggie ¿cómo te llamaba ella? Maggie y ya está no sientes más nada y otros pero como apagándose como si yo es que me ven como me quedo un momento parada pero es que es eso o sea he escuchado gritos que no son de ella porque yo a ella la tenía por la típica señorita la típica niña de papá igual que yo o sea vestiditos rosas y todas esas cosas ¿no? con posos entonces que de esos gritos no la veo lógico de ella entonces es eso y es lo que les dije pienso que tiene algún tipo de problema y realmente aunque me duele ¿no? que haya dicho eso voy a seguir caminando porque ya haré movimientos de hilos por ahí fuera con mis contactos y ya veré si puedo conseguir grasa que no por lo menos enterarme de que está pasando muy bien Simonius ¿te podría abrir esa puerta de ahí? en el lado donde estábamos nosotros había una reja con tres candados ¿no? sí una puerta metálica con tres cerrojos supongo que podría intentarlo si quiere intento distraer a las guardias mientras mientras usted para ganarle tiempo por supuesto vale pues entonces lo que haría sería irme saltar el muro no no pero nosotros no hemos saltado estábamos en otro lado ¿no? no usted no había saltado solo saltó Simon pues eso digo no sé si hay no sé si hay alguna forma de que pueda pasar al otro lado normal y si no saltaría el muro o sea no sé si hay una puerta ahí que yo pueda que yo pueda ir al otro lado donde están los guardias quiero ir a hablar con ellos tú no quieres hablar con los dos guardias que están con las escopetas en la puerta que da digamos fue exterior ¿no? vale 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 muy bien hay otra puerta como ya he dicho en la pared del muro que da al interior de la casa que también tiene tres cerrojos hay dos puertas en la casa esa pequeña para entrar no sé si me ha explicado bien sí yo es que antes pensaba que la puerta daba al otro lado del muro no que daba al interior de la casa no no da al interior de la casa prácticamente el muro es parte de la de la pared de la casa yo lo entendí mal entonces vale perdón no 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 es que es culpa mía si yo lo he entendido bien es culpa mía joder tampoco bueno me hizo un guardia de esto buenas no acerco buenas noches bueno espérate tú has saltado sí yo he ido al otro lado vale entonces es otra cosa vale vamos usted queda mirando está punta con la copeta ¿quién es usted? no 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 se preocupe soy un invitado del señor Goldstein simplemente que estaba pasando por aquí y he oído he oído gritos aquí no ha escuchado usted ni se le ha perdido nada no 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 se le ha perdido nada claro pero he pensado que igual ustedes me podrían ayudar no sé igual hay alguien herido aquí no hay alguien herido pero tú llevas la escopeta ¿no? sí ¿y esa escopeta qué? Roy no le pierdas vista eso es una escopeta de caza pero no se preocupen y bueno ¿qué hacen ustedes aquí? eso a usted no le importa bueno verá el señor Goldstein me invitó a su casa y me dijo que podía visitar toda su finca le diré que han sido ustedes unos maleducados dígale lo que usted quiera tu finca es del muro hacia adentro ¿esto no forma parte de la finca del señor Goldstein? esa a usted no le importa hombre usted me lo está diciendo ahora me está diciendo que no forma parte por eso le pregunto Roy quítale la escopeta pero esta escopeta es del señor Goldstein no se la puedo no le puedo dejar a usted que me la quede ah hombre un ladrón y te apunta ¿sabe usted que le podemos pegar un tiro dejarlo muerto y decir que estaba robando? pues se meterían en líos porque yo soy invitado el señor Goldstein y me voy yendo bueno si no hace falta violencia si ustedes si ustedes se ponen de esa forma yo me voy simplemente quería ayudar e incluso echar un trago con ustedes no nosotros no bebemos Roy acompáñalo llévalo hasta la puerta principal vale vale y el tipo el que va contigo no te quita el ojo con la escopeta no no yo me voy yo me voy con él e intento camino lento porque yo camino lento e intento pues eso desviar su atención de lo que está haciendo Simon y Margaret y que me lleve a la puerta principal de la casa que va a tardar un ratito vale por dentro llega uno con un perro buenas noches hola hola ¿qué pasa? ah que están ustedes perdón 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 pero digamos que era periodista y a dedo que viene a escribir no se preocupe me acerco a él un poco o sea no lo suficiente como para que el perro se me pueda echar encima eh si no le importa estoy con mi chica o sea lo digo en voz baja o sea lo suficientemente para que lo escuche de Margaret pero no muy fuerte vale dando un paseo tiene algún problema señor no puede aquí uno dar una vuelta sí claro que sí que he dicho que no déjenos un poco de espacio ¿no? me hace frío para hasta aquí fuera no se preocupe hay formas de calentarse amigo ay qué suerte tiene esto rico que tienen que tienen esto se lo escucha Margaret tienen en cama para acostarse y andan por aquí afuera bueno os dejo pelando la pava y demás expresiones de Andalucía no sé si por ahí se sí sí pelando la pava y aquí lo he escuchado también me he girado hacia me he girado hacia Margaret y le señalo hacia la dirección hacia la puerta ¿es necesario decir eso? me acerco un poco no lo tanto como para ser violento nos aseguraremos de tener un poco más de intimidad que la necesitaremos que vaya hacia la puerta si vais al lado del muro vais a escuchar a Herbert esto no hace falta que tiréis y un tipo detrás diciéndole si coges la escopeta le reviento el peso así que deje las manos donde yo las pueda ver y escucháis pasos de ojo despacito como caminando ¿pero por quién me ha tomado usted? ¿por quién me ha tomado usted? yo simplemente he salido de caza no sea usted tan adelante adelante vale vale simplemente le voy dando conversación y voy hablando alto para que me vayan oyendo ellos también o sea para que me oigan Simon y vean lo lejos que estoy vamos vale pues nada ahí os dejo a ver yo creo que aquí Benman se ha confundido porque yo no tengo ningún interés en entrar en esa casa de hecho yo me iba a ir otra vez a la mansión bueno yo ya he expuesto ellos quedan los lugares de la Habana pero es que es eso o sea yo entiendo que esta mujer está aquí porque tiene algún tipo de problema viendo lo que grita y que ya me enteraré por otros medios pero yo no sé exactamente qué es lo que quiere hacer él pero él si va a salir de allí yo no lo voy a seguir vale pues nada Gerber ha hecho lo que ha hecho para darnos tiempo para intentar entrar ahí deberíamos intentarlo al menos en algún momento he dicho que yo tenga intención de entrar todo lo contrario le he dicho que si está ahí tal vez sea por algo Margaret Lat persona que hay adentro es su amiga no la mía sí una amiga que ha cambiado demasiado y que no es normal dando sus gritos tal vez tenga algún tipo de trastorno y sea peligrosa y quizás no la estén tratando de forma adecuada y quizás necesite ayuda bien pero que conste que si se pone violenta la voy a poner a usted por el medio lo veo justo en cualquier caso la cena ya está ganada y voy hacia la puerta vale ahora será cuando ya le empuje yo directamente para hacer la parte tírate 3 de 6 pues un 7 vale media hora después pues son cerraduras bastante buenas termina de abrir las 3 cerraduras pero la puerta no se abre debe tener un pestillo un ¿cómo se llama esto? sí un pestillo por el interior algo así una tranca ¿no? sí una tranca y entiendo que no puedo intentar desmontar las bisagras o algo así ¿no? a ver eso ya sería más difícil tendrías que tirar una tirada de destreza y no tienes herramientas tampoco seguro que en la casa puedo encontrar herramientas que necesites eso no sería un problema bueno si tú quieres ir a intentarlo yo entiendo que si está cerrado por dentro hay alguien que está dentro de la casa así que yo si veo que Beckman se va a un sitio raro le voy a decir ayúdame a llegar a la ventana donde está mi amiga tal vez pueda hablar con ella para que nos abra luego no se queje de que la toco Margaret y comienzo a escalar la cosa es que me ayuda mía a subir a a la ventana bueno pues te ayudo a subir desde abajo y era por subir pero yo desde arriba ahora me ha apoyado la paliza apoyo en su pie pues eso le doy pie venga tira fuerza tiene un más 2 ¿yo o el? tú ¿qué es lo que estás durmiendo? 10 10 pues 12 hostia parece un mono tú ya estás arriba a ver como ya te he dicho una ventana con una reja y una luz apagada vale pues con una uña voy a dar un poco en el cristal y en bajo voy a decir Jul Jul ¿estás ahí? ves que tiene una voz que no es de Julio ¿quién anda ahí? será otro pájaro maldita sea y haces clic y se enciende y ves una mujer de unos 40 años bueno no llega de unos 30 años o así con un camisón de dormir morena y que se va acercando hacia la ventana y no es ella ¿la ha visto en algún momento esa señora? ¿la reconozco de algo? no pero recuerdo bueno recuerda que hay dos cuartos en la parte superior hombre y es que le he dicho a Berman y me lleve al que vio a mi amiga yo entiendo no no entonces si le he dicho solo de que tengo habiendo alguien que nos puede abrir que me lleve a donde está mi amiga que pueda hablar con ella se lo dije vale vale perdón 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 bueno si quieres no nos equivocamos y ya está no 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 me voy a tirar para abajo de cabeza no yo es que pensaba que habías llamado en el primer cuarto vale subís allí por la parte no sé acertáis el muro camináis entonces siempre tenéis que tirar una tirada a sigilo la de subir a la segunda planta ya la tienes conseguida pero antes tenéis que tirar una tirada a sigilo a ver que yo no tengo problema que si quieres hacemos lo de esta ventana y ya está bueno tú lo sabes más que nada ya por no hacer de eso de saber que estás ahí no no importa no importa pero es que tú sabes dónde está la otra tampoco hubieras explicado a esa señora en plan a ver lo que hay oye vamos a ver si hay más gente a ver a ver si se ha cambiado por si de esa habitación no le gustaba a ver si está aquí en esta muy bien pues tiradme ciquillo los dos pues un 7 no sé que sería con destreza sí pues un 8 vale y Beckman yo me he quedado al otro lado bueno me he quedado encima del muro mirándola entiendo ah vale bueno pues tú que sacaste un olte entre par cuando estás en la ventana de arriba golpeando con la uñita Jul como has dicho Jul escuchas pasos por debajo tuya y ves a un tipo te da el olor del tabaco y ves a un tipo así fumando con una escopeta mirando hacia abajo revolviendo las hojas habrá sido un maldito animal creo yo ¿qué hace esto allá arriba? pues yo con los videojuegos cosa que me parece ridícula pero me tapo la boca con la mano no sé por qué todo el mundo lo hace porque realmente puede respirar sin hacer ruido sin falta de taparte la boca con la mano pero me agarro a los barrotes es que hay como un mono mientras que me tapo o sea enrosco mi brazo en uno de los barrotes para no caerme y con el otro me tapo la boca para no hacer ruido ¿Escuchas Margaret? ¿Maggie? no le voy a responder a ver realmente si mira por la ventana me va a ver así tapada enganchada en los barrotes y con la boca tapada vale y de una primera escucha hijo de la gran puta mordita perra has viajado por todo el mundo con tu puto padre hasta ver lo que has hecho por ahí con él ven aquí hay sitio para ti en mi cama puedes estar aquí conmigo te cojones y te mataré en ese momento escuchaba una voz desde abajo ¿eh? ¿usted? ¿qué hacéis? no hay bar que por viernes venga como se dice se enciende la luz besa a a Julia besa un cuarto lleno de inscripciones latín hebreo arameo árabe y tírame cordura no me vuelvo lo que haya de momento tengo un cuatro vale no vas a perder mucho vas a perder un punto de cordura no te vas a caer ni nada durante un asalto te vas a quedar porque aquella chica jul julia demacrada pálida con los ojos hundidos con el pelo como revuelto y arrancado prácticamente atrada a la cama con un atrapazueños en la parte superior de de la cama y así temblando con muy mala muy mala cara en ese momento se abre la puerta entra una mujer morena como ya te dije con una jeringuilla le pincha en el lado en el brazo hijo de puta deja de pincharme cuando pueda te arrancaré la cabeza y me mearé dentro de tu cuello hasta que de buenas primeras ya se cae rendida como dormida y el tipo de abajo ¿eh? ¿usted qué hace ahí? ¿quién es usted? yo bajo dignamente me planto de él además con toda mi autoridad y le digo si hijo sabe qué es lo que pasa ahora mismo ahí dentro ¿por qué tienen a mi amiga la señorita Goldstone ahí atada en la cama? te he apuntado con la escopeta ¿y tú quién eres? ¿me está diciendo que no sabe quién soy? ¿en serio no me conoce? me llamo Margaret Tyler y le... ¿en serio? venga dispárame no sabe quién es mi padre ¿verdad? ¿saben qué lío se metería si me le pasa algo? ¿saben que está en una propiedad privada que le podría disparar y decir que ha intentado robarnos? tengo el permiso del señor Goldstone para hacer lo que me dé la gana y ahora mismo del muro no aquí ¿y esta propiedad de quién es exactamente? porque como ha dicho dentro es la propiedad del señor Goldstone entonces aquí fuera ¿de quién es propiedad? eso no importa o sea que me va a disparar por estar en un sitio que realmente no le pertenece a nadie como le digo se metería oh entonces me está dando la razón si quiere puede preguntarle a cualquiera de los mayordomos que hay dentro de la casa tengo permiso para ir a cualquier parte que se me antoje dentro de la casa de aquella casa grande no de esta el señor Goldstone no nos dijo nada nos dijo que podíamos movernos libremente por todo su terreno cierto pero no venir aquí esto esto es parte de su terreno todo está escuchando Beckman y escucha una boca y dice Roy ven para acá corre yo a ver si eso lo he escuchado hubiese saltado al otro lado hubiera cogido una piedra y hubiera intentado acercarme a él vale cuando tú te estás acercando allí así por detrás hace la puerta que da la segunda puerta la que da a la calle hace se abren todos los cerradores y se abre una luz sale y dice Clark Clark deja que entren y te ve a ti así con una piedra en la mano Clark deja que entren gira el Clark mira los dos Roy tráete a ese loco y vamos a poner que os encontráis entráis vamos a poner rápido para hacer un pequeño sarto para no estáis en un saloncito una chimenea encendida abajo en la parte de abajo hay una chimenea hay como un dormitorio pequeño bueno o lo que sea allí eso está cerrado y una escalera que sube hacia arriba y una mujer morena allí delante y la puerta cerrada y los dos tíos con la escopeta adentro allí vigilando el señor Goldstone y dice me llamo Helen Baxter soy enfermera diplomada ¿y por qué tienen a yo a la señorita Goldstone atada? si tiene algún tipo de problema ¿por qué no la están tratando en un sitio adecuado? está donde mejor puede estar mire he visto todas las descripciones que hay por las paredes ¿sabe a qué me dedico? ¿usted me conoce? sí bueno no sé que supongo soy la amiga de Julia sí mi padre mi padre es arqueólogo yo soy historiadora podría ayudarle si se trata de alguna cosa extraña de esa que tienen pintado por las paredes suena el teléfono lo coge ¿sí? ¿estás seguro? ¿sí? bien muy bien vale cuelga acompáñenme lo que van a ver es un poco impresionable igual que el cuarto que tiene el señor Goldstone en la cuarta planta no sé lo que tiene el señor Goldstone en la cuarta planta y ves que tiran menos tres voluntades que esto es importante pero yo no estoy ahí ¿no? sí a ti te han traído también te ha traído para atrás Roy te ha traído para atrás cuando dijeron traer al loco ese eras tú era yo el loco vale yo he sacado un 8 en voluntad yo tengo 6 11 vale ¿cuánto? 11 vale cuando ha dicho tú te ha dado un poco de cuenta Margaret cuando ha dicho tú en el cuarto piso y ella ha dicho no sé lo que quiere decir se ha quedado un poco así como sin querer hablar mucho pero tú si te ha dado cuenta Beckman de que digamos hay otra cosa que no dice y yo sube arriba subí ahí subís unas escaleras dais como a un pequeño rellano y hay dos puertas dice este es mi cuarto señala que es lo que da la casa y este es el cuarto de de Julia W. Corstow prepárense para una fuerte impresión no sé si han estado alguna vez en un psiquiatra ¿los guardias han subido? no vale entonces Helen ¿verdad? sí ¿qué ha visto usted tener al cuarto piso del señor Colstow? nada solo sé que allí me han contado que hacen cosas raras uno de los sitios donde hacen cosas raras vamos los guardias aquí ya no nos escucharán cuéntanoslo por favor se lo estoy diciendo es uno de los sitios donde hacen cosas raras nada más ¿qué tipo de cosas raras? bueno experimentos con animales y eso ¿y personas? no sé ¿perdonas? no tengo constancia de eso de personas ya de todas formas abre con una llave abre la puerta os da un olor no pestilente porque pero sí un olor desagradable un poco acre y enciende dice preparado enciende la luz tú no pero los demás tienen que tirar voluntad una pregunta cuando antes de entrar su puerta la de su habitación ¿tiene llave? no vale pues cuando van a entrar ellos perdone necesito ir al baño ¿dónde lo podría encontrar? yo no tengo que hablar con la muchacha esa esa mirada más rara ah el baño se cuenta en la parte de abajo bien pues esperaría que entren en la habitación y cuando entren entraré en la habitación de la señora esta vale yo entro en la habitación he sacado un 6 en la tirada o sea que imagino que me siento mareado o algo así ¿no? no sé una cosa así mareado la visión que ves de ella como ya he dicho una chica pálida con los ojos hundidos con los labios morados el pero prácticamente se le está cayendo algún otro bueno tú lo diré tú ya lo has visto antes lo que sí te a ti siento que te llama lo que sí te llama la atención son todos los idiomas estos que más o menos ¿tú qué crees que serán estos hechitos que hay allí? es que yo con lo loco que está el padre ya no sé si es precisamente para intentar que cambie de personalidad o para ayudarla con tal y como está que tenga algún tipo de trastorno de personalidad múltiple o que esté poseída yo que sé o para ayudarla o para enterarla viendo cómo está el padre de mal de la cabeza son conjuros para alargar la vida menos el trapazueños que hay allí en la parte superior yo realmente si me dejas en cuanto abre la puerta y me acostumbro un poco al olor voy a salir corriendo a ella a cogerle la cara entre las manos y empezar a decir Jul, Jul, estoy aquí Jul, estás bien vale Gerber ¿qué hace? yo cuando veo esa escena lo que hago es girarme a la enfermera y decirle pero por Dios ¿cómo pueden tener a esta mujer así? estas son condiciones inhumanas usted dice que es enfermera está mejor que en un psiquiátrico no lo sé estaría mejor en su casa no no lo creo no no crea mira cómo está sáquela de ahí señorita Tyler nos la vamos a llevar no no pueden ¿por qué? Beckman allí ropa de la enfermera una biblia y jeringuillas y un bote con un líquido una medicación yo busco algún tipo de diario o documentos o sea si solo veo el líquido si lo reconozco de algún tipo de medicación pues intentaré apuntarme el nombre y si no me lo llevaré o sea no me interesa la ropa o sea por la ropa pasaré en plan rápido lo que busco son documentos o sea no documentos no tiene una biblia y hasta no tiene o sea los documentos de la chica de Helen Buster enfermera el diploma y todo eso ¿pero no tiene ningún tipo de diario de seguimiento o algo personal? no pues entonces saldré de esa sala e iré a la planta de baja porque entiendo que en algún sitio tiene que haber ese tipo de documentación sí una vez que llegue abajo intentaré moverme en sigilo para que no me vean los guardias si me vean los guardias pues iré al baño vale vale pues nos vamos otra vez con tú tú agarras a Margaret tú agarras a Julia has dicho ¿no? sí yo voy a cogerle eso la cara entre las manos oh Julia cuánto tiempo sin menos un olor un poco fétido sale de la boca estás bien ¿qué te ha pasado? ¿por qué estás aquí? estoy aquí en mi casa acostada aunque no sé por qué estoy atada veis que está atada la cama no sé por qué estoy atada la verdad tírame de estresa yo miro a la enfermera cuando me dices pues por eso pues por eso tírame de estresa 10 10 vale cuando tú estás ahí tocando te giras hacia la enfermera y ves que te intenta levantar como intenta morderte te has escapado después te tendría que haber arrancado un dedo tú no eres Margaret la creída la que viajaba tanto a saber lo que hacías con tu madre por ahí tantos viajes un olor pestilente empieza a salir de la entrepierna escucháis que prácticamente está cagando porque ha ya dado la gana hola guapo ven aquí ven aquí conmigo tómame delicia Germen tómame si todavía no hay sitio para ti Margaret podemos hacer un trío Margaret echa a esa puta de aquí dice la enfermera yo miro a Ángel y le digo ¿qué le está pasando? ¿pero qué es esto? es un ya está señorita Agosto por favor cuállate ves que la enfermera ahora que te fijas tiene la mano un poco vendada y eso cuállate perra mejor que lo lea con ustedes coge de allí de un cajón de una mesita de una cómoda y saca unos papeles y os lo da mejor que lo lean ustedes pero vayanse abajo le voy a inyectar un tranquilizante últimamente los tranquilizantes no afectan hay que darle más dosis más altas perdón yo le dejo que los papeles los coja Margaret y que es la lista al final ¿qué hacemos? señorita Taylor no sé lo que están haciendo con ella de hecho es cuando yo creo que casi me doy cuenta de los símbolos porque de entrada había echado correr a ella pero esos símbolos creo que los he visto en alguna parte no sé si ves que empiezo a caminar hacia abajo pero no puede ser si esos los he visto en libros creo que eran para rituales de algo de alargar la vida o algo así ¿en serio el señor Wolston permite todo esto? ¿en serio quiere a su hijo de esta manera? eso que está diciendo usted es un disparate no digo que no digo que usted lo piense digo que el señor Wolston no está bien de la cabeza ¿cómo hacer un ritual para alargar la vida? no lo entiendo pero tampoco es que sea muy normal lo que hace en su casa es cierto es verdad pero esto ya pasa de castaño oscuro lo de su casa puede ser ciencia pero esto es una locura ¿y su hija? ¿qué le ha pasado? ¿por qué está así? yo nunca había visto a nadie así le enseño bueno me voy a poner a leer los papeles pero empiezo a leer en voz alta vale ¿Begman se llevó el bote de tranquilizante? ¿o sí? sí si no ha visto si no tengo claro lo que es me lo llevo vale pues la enfermera ¿dónde está? ¿dónde está? baja corriendo ¿dónde está su amigo? ¿eso nos lo pregunta a nosotros? sí, claro yo qué sé ha ido al baño ¿no? pues estará en el baño pues acercar al baño de abajo que hay un baño señor ¿ha cogido usted un bote de mi cuarto? estoy en el baño en ese momento porque no iba al baño iba a buscar cosas por el piso de abajo sí pero el piso de abajo están los dos tíos esos con las acopetas bueno entonces y hay un baño no, no por eso te he preguntado que si no había nada más he subido de vuelta o sea por eso te he preguntado que intentaba dar una vuelta por el piso de abajo y si no podía pues no sabía no iba a estar en el baño de 60 de 20 horas vale pues nada estáis allí te pregunto ¿usted ha cogido un bote de mi cuarto por error? no se acerca allí a un mueble coge abre tiene un montón de botecitos iguales coge uno y sube corriendo y escucha y sigue escuchando puta hijo de perra y cosas así y escucha y la va cambiando la sábana y todo eso y en el perdón y en el informe pone que le quedan entre 3 y 6 meses de vida tiene un tumor cerebral eso eso explicaría esos cambios de humor imagino eso por eso cambios de humor agresividad palabras marzonantes no sé qué firmado por si quieres neurólogo del asilo de Arkham yo la verdad es que no no lo entiendo cómo puede tener así a su hija además sabiendo esto no lo sé yo no sé qué haría en su situación la verdad yo tampoco lo entiendo y además no sé era una locura eso que tenía escrito ahí en las paredes eso no sé no parece de una persona que esté en sus cabales ¿quién ha hecho esas pintadas enfermera? el señor Gosto me mientas ¿para qué? no lo sé él viene con gente las hace ¿qué tipo de gente? gente de distintas razas orientales negros nativos africanos indios ¿a usted le parece bien tener a una persona ahí en esa habitación eso es podría volver loca a cualquier persona yo no me puedo ni imaginar cómo me sentiría en una habitación así con esas pintadas tan extrañas bueno cuando no queda otra cuando no queda otra cuando no queda cuando no queda esperanza cualquier cosa es un mínimo el doctor este que firma el informe dice que el electroshock podría aunque no aumentaría la vida pero podría digamos dejarla más tranquila sesiones de electroshock diarias o al menos cada dos días vale yo me acerco a a a a a a ¿a de verdad usted está conforme con todo lo que están haciendo aquí? ella ya no es Julia no sé no ¿cree que ella es feliz de estar aquí? ¿y dónde sería feliz señorita? ¿crees que intentando alargar su vida va a estar bien? ¿A usted le gustaría estar en la misma situación que la de la señorita? Ella va, se va a sentar, va a encender un cigarrillo, va a mirar y dice... Yo solo soy una simple enfermera, puede llamarme Helen, pero... Su intención es ganar todo el máximo posible de dinero a costa del señor Goldstone, ¿verdad? Aunque Julia esté sufriendo. Si yo no estoy aquí, estará otra. Yo llevo ya cinco años con ella. Hace tres, hace tres, solo eran ataques de jaquecas. Fue a ver a los mejores neurólogos de todo el mundo. Todos coincidían. Ha estado viajando. Ella ha estado viajando hace cinco años que empezó a viajar. Viviendo. Hace tres años, o sea, hace... Seis meses. Se fue recluida en el Arkham, en el psiquiátrico de Arkham. Y para tenerla allí, pues, el señor Goldstone, o sea, Goldstone, la trajo aquí. Y no, no es porque me pague. Pero si usted tiene el dinero bastante y quiere que su hija se cure, ¿no se gastaría todo lo que pudieran hacerlo? ¿En serio cree que con esas pintadas se va a curar o quitándole toda su personalidad aplicándole estos tratamientos? No va a volver a ser la misma, y lo sabe. Aquí lo único que se le aplica son tranquilizantes. No se le ha inyectado nada más, son tranquilizantes para tranquilizarla, para que duerma bien. De eso, cuando está dormida, te dice ella, de hecho, cuando está dormida... Es una persona diferente, duerme muy tranquila. Supongo que todos estamos tranquilos cuando dormimos. Pero sabe el tipo de tratamientos que quieren aplicarle, ¿verdad? Se lo vuelvo a repetir. Si usted fuera Julia, ¿estaría contenta de vivir así? Atada todo el tiempo en una cama y con algunos momentos de lucidez, pero... ¿Realmente no siendo usted misma? ¿Qué propone? Yo no le estoy proponiendo nada. Simplemente estoy dejando caer que... Si no lo está haciendo por dinero... Hágalo por... Por ella. No sé si... Su amiga, si la considera así. Pero debería hablarlo con el señor Goldstone. Yo obviamente no puedo hacer nada. A usted la conoce más. No lo comprende, ¿verdad? Todavía no se han dado cuenta, ¿verdad? Ninguno de ustedes se ha dado cuenta. ¿Que se está dedicando a hacer experimentos y que se está volviendo loco? ¿Para intentar alargar la vida de su hija más tiempo? ¿Quieres curarla? Se está gastando la fortuna en lo que él cree justo. Nadie puede decirle nada. No creo que lo consiga alargar ni que consigue curarla, pero... Si tiene una mínima esperanza, él lo está haciendo. No lo sé. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que dentro de... El tiempo que han dicho, los informes, pues... Nos dejará. Pero bueno. Nadie le está haciendo daño. Nadie le hace nada realmente. Solo le inyectamos calmantes. Yo la verdad es que estoy empezando a verlo... Bueno, no diría de la misma forma que Goldstein, pero... Creo que empieza a comprenderlo. Creo que es lo que pretende y... Sí, es su hija. Quizá deberíamos ayudarle. Quizá sí que tenga una oportunidad. No con magia, claro. Eso es una estupidez, pero... No sé. Vimos... ¿Tiene algo en contra de la magia, señor Herbert? Y saca una baraja. Bueno, no me refiero a ese tipo de magia. Me refiero a la brujería, a la santería. Ese tipo de... Bueno, patochadas. No, yo... Lo que vimos en la casa era más bien ciencia. Era ciencia desviada. Era ciencia extraña, pero... Era ciencia. Al final había un dibujo de un mono. Intentaban pasarle un cerebro de uno al otro. Quizá es lo que pretende el señor Goldstein. No me parece tampoco... Diría que lo que pasó en la biblioteca cuando el flyer salió volando hacia el libro fue ciencia. Bueno, es verdad. Eso no... Eso no le encuentro ninguna explicación. Pero a veces pasan cosas que no tienen explicación y... Vamos... Gerber. No tiene ninguna explicación. Así que quizás tenga una explicación. ¿Está diciendo que es magia eso? Didi Rony. La enfermera se levanta y dice... Disculpenme, tengo que subir arriba a ver. ¿Arriba? Se ha dormido ya. Y cuando va subiendo por la escalera se para un momento, mira y dice... Señorita Tyler. ¿Ha dicho usted que... Todo el mundo cuando duerme parece que está mejor? Le diré algo. Tal vez sea... Coincidencia. Pero desde que trajeron... Esa cosa que tiene colgado sobre la cama... Creo que la trajeron de los indios y lo que es... O algo así. Duerme mucho mejor. Mira... No digo que sea magia, ni que sea ciencia, ni que sea nada. Como ya dice... Tal vez es coincidencia. Pero... Muchos dijeron que era un... Trapasueños. O quita pesadillas. O algo así raro. No sé. Pero solo digo que desde que trajeron eso... Duerme mejor. Y ahora si me disculpan... Efecto placebo, señorita. Efecto placebo. No lo digo muy convencido. ¿Racebo? ¿Racebo para quién? ¿Para una chica que no sabe ni lo que tiene? Para una chica que no distingue del bien y del mal. Que no distingue de hablar bien. Usted no sabe lo que es... Que te muerdan las manos. Que te intente morder. Que en un momento te esté pidiendo, suplicando, llorando. Que por favor la desate y cuando intentes ya te acercas e intentes morder los brazos. Pero señorita, la otra opción es un disparate. La otra opción es que eso sea magia, brujería. Una vez... Una vez... Jelen, por casualidad no tendrá algún registro sobre las pesadillas o las cosas que va contando la muchacha, ¿no? ¿Registro sobre qué? Lo que dice cuando... ¿Impropello que suelta? Supongo que en algún momento dirá hablará. La hemos escuchado hablar en... Como una persona cada tanto. Cada vez menos. Sí, anoto. Ahí está. En el informe. Ahí están las últimas anotaciones. Cada vez menos. Tiene luz, lucidez durante... Un minuto. Viento y medio. Últimamente... Treinta segundos. Poco más. Bueno, pero si lo tiene de hace tiempo le echaré un vistazo, si me lo permite. Bien. Ahora se los traigo. Sube, baja, te lo da. Y tal como me lo da, se lo tiendo a Margaret porque yo no pienso mirarlo. Señor Desmond, yo no quiero mirar esto. Me notas bastante de caída. Yo realmente no estoy aquí por esto. Simplemente quería saber lo que le pasaba a mi amiga y... Vamos mañana a ir al circo. Vamos a pasárnoslo bien. Vamos a intentar descubrir... Esa cosa que nos ha dicho el señor Goldstone. Y que siga con su vida. Y ojalá... Yo el tenga suerte. Y su padre consiga encontrarlo. Perdona, Margaret. Yo le leeré entonces. Yo me voy a la puerta. No sé si me van a dejar salir o no. Pero no te dejas salir. De hecho, hay un coche allí esperando. Para llevaros a todos a la casa. Bueno, yo aún así les voy a decir a los guardias. No se preocupen. No le diré nada de esto a nadie. Pero el señor Goldstone ha dado permiso. Así que... Bueno... No sé... No creo que él quiera que lo sepa a nadie, pero... Mire, usted parece gente de bien. Ya sabe cómo son... Algunas familias. Me mira... A género, que también parece ser gente de bien, digamos. O... Si esto ocurriera... Bien. Muchas gracias. Y ves que cuando te vas yendo, pues la enfermera que ha entregado los documentos... Me dice... Muchas gracias. Seguiré cuidando de mi niña. Mañana le traeré... Mañana le traeré los documentos. Muy bien. Gracias. Y otra cosa. Señorita Margaret. Antes de marcharse. No. Muchas enfermeras aguantan. De hecho, las doncellas no quieren venir aquí. Como dije, solo espero que su padre... Encuentre lo que busca y... Yul pueda volver a hablar conmigo en algún momento. Sin que pase lo que pasa en algún momento. Muy bien. Pues... ¿Vais en el coche? ¿O vais a ir andando allí a la casa? Yo no sé si ellos se van o quieren hacer algo antes. No, no, bueno. Yo voy contigo. Cuando se va Margaret me voy con ella. Vale. ¿Vais en el coche? ¿Habláis en el coche algo o vais todos calladitos? Bueno, yo... Si vamos todos callados, como para romper la tensión y como un poco fuera de tiesto, creo que Margaret se ha caído. Lo que diría es... Le diría a Simon... Bueno, parece que al final sí que ha encontrado usted algo ahí. Si Margaret no le da esa cena, yo se la acepto encantado. Perdona, Herbert, pero no eres mi tipo. Podemos salir a tomar unas copas en otro momento, pero la cena prefiero tomarla con más rare. Bueno, bueno. Y ahora por no desperdiciar una buena cena. ¿Estás bien, Maggie? Estoy lo suficientemente bien como para saber cómo me has llamado. Y creo que no te he dado permiso para hacerlo. No te lo tomes a mal, señor ya Tyler. Pero he intentado animarte un poco. Le vuelvo a preguntar más o menos lo que le pregunta Helen. Si usted encontrara a una amiga de la infancia en ese estado, ¿cómo estaría? ¿Mal? Mal, desde luego. Pues creo que ya tiene su respuesta. Si quiere salir a dar una vuelta, estaré encantado de acompañarle. Solo como amigo, sin intentar nada, como conocido, simplemente como acompañante. No pretendo nada en raro, señorita, Tyler. No, gracias. Me gustaría irme a descansar y mañana intentar olvidarme de todo en ese circo. ¿Quién sabe? Igual encontremos algo que realmente ayude al señor golfer. Vale, pues... Estáis, subís a cada uno a vuestra habitación. Si no os vais a hacer nada más. No, no, yo voy a la habitación. Antes de que se vaya, señorita Tyler, si necesitaré, si necesita algo, estaré despierto un rato. Como lo he dicho, no pretendo nada, sino simplemente ofrecerle mi compañía o lo que sea si lo necesita. Gracias, pero supongo que si necesito cualquier cosa, se lo puedo pedir también a los criados. Como quieras. Bueno, pues para terminar la partida de hoy, perdón, dormís. Empezáis a... Yo voy a estar leyendo, ¿eh? Antes de dormir. Vale, tú estás leyendo. Más o menos, cuando termines de leer, ¿te acuestas a dormir? Sí, sí, pero que vamos, que yo tardaré bastante, porque voy a leerme todos los informes sobre todo lo que dice la chica intentando encontrar algo. Informe de una persona que tiene un tumor en la cabeza y va creciendo. No, pero a ver, lo que me interesa a mí es lo que dice ella en esos momentos de lucidez. Ah, el momento de lucidez, lo que dice es lo típico de una chica, que ojalá pudiera curarse y que lo que me pasa, pues que me duele la cabeza. Recuerdo el viaje a París, recuerda el viaje a Praga, recuerda el viaje por Londres... Si hace en algún momento alguna referencia a Margaret, la apuntaré. Bueno, voy a tomar nota de todo, pero bueno, yo lo que busca aparte de eso es si ella habla en algún momento sobre sus sueños. Realmente pregunta por sus amigas, pone Margaret, ¿cómo se puede llamar? Joder, es que no paro el nombre. Mary, amigas que tiene. Pregunta que por qué no van a verla, se siente triste, cosas así. Pero nada, cada vez menos, 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 cada vez va hablando menos, menos, menos. Hasta que ya últimamente, 30 segundos de lucidez, poco más. Ok. Y como ya digo, para terminar, ya durmiendo, ya pasada la medianoche, hacia las 2 de la mañana, un prado, un enorme prado, una llanura verde, de hierba verde alta, una niña, una niña india, mirando a vosotros tres. y os dice, en un idioma muy raro, ni lo que es. Se empieza a hablar en ni lo que es, pero vosotros, no sabéis por qué lo entiende, lo entendéis. Porque una primera empieza a hablar como, y va cambiando y dice, cuando, una vida, por una vida. y os señala a lo lejos, y veis a la chica esta rubia, a Julia, como jugando allí, así, como en el prado, que nos flore y demás, y dice, una vida, por una vida. y recordad que, a veces, las cosas, no son lo que parece. Y aquí dejamos la partida por hoy. Muchas gracias por haber jugado. Muchas gracias a ti por dirigirnos. La próxima sesión, si es igual, vamos al circo. Pero ha estado bien esto. No, pero igual, ha estado bien esto, porque es como la introducción, y ahora sabemos por qué vamos a, por qué es lo que tenemos que hacer. Está bien, a mí me ha gustado estas dos sesiones. Una introducción de cuatro horas. No, no, si a mí me ha gustado mucho también, joder, pero, la primera sesión... Yo solo digo, que ahora nos vamos a ir a buscar a la niña india, y que nos lo expliquen. Si nos pagan 50 dólares cada día, pues, joder, nos vamos a buscar a la niña india, la traemos, nos traemos a toda su tribu, si hace falta, que nos lo expliquen ellos, y hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Muy bien, pues, muchas gracias por habernos visto, si os gusta, pum, 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 le dais al like, 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 tres grandes jugadores, como el Jaracal, Jesús y David, bueno, una gran jugadora, perdón. Esto no tiene, ni masculino y femenino, tres, este acaba el trex, sería trex, grandes jugadores, según parece la nueva norma, y hasta luego. Adiós. Y bueno chicos, pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy, ya veis que las cosas están interesantes, vale, sí, sí, que como digo yo, pedido de ir al circo y descubrir cosas, no, ¿para qué? vamos a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que nos han encargado, porque así somos, y porque el máster nos deja. Nada, simplemente, pues eso, lo que habéis visto, es que, es que tengo miedo de decir cosas, mira que tengo aquí apuntado lo que pasó en cada sesión, para no liarla y hacer spoiler, pero es que me cuesta igualmente, porque sé lo que va a pasar, y, y me pongo nerviosa, entonces, casi que igual lo dejo por aquí, antes de que la diga cosas que no son, o, bueno, que no son, diga cosas de más, antes de tiempo, entonces, sí, ya digo, lo voy a dejar por aquí, abajo, os repito una vez más, que tenéis el canal de Rola Ciegas, tenéis también mis redes sociales, por si queréis seguirme por Twitter, Instagram, tengo Discord, tengo Discord, se habla de todo, menos de rol, pero ahí está, tengo Discord, y, no sé, pues, ya que estáis, podéis darle al me gusta, suscribiros, todas esas cosas, y creo que solo me queda decir, que espero que os haya gustado, nos vemos en otro vídeo, y hasta luego, de nuevo, por que no se olvide, y ya que estáis, tengo que estaría conmigo, y ya que estáis, por que no se olvide, y ya que estáis, Gracias.